¡Ey! El momento más bonito de todo el programa, el Trapicheando Madregui. ¡Sí! ¡No lo ves! El Trapicheando es. Pero maestro, maestro, maestro. Mira, este verano, este verano, en un verano, mosquitos, no sé qué gasto, allá está, aquí en el que se han grabado. Oye, y venga a pegarle a los mosquitos tortazos. ¡Pum! ¡Pum! ¿Hasta cuándo? Hasta que un día se puso un mosquito aquí debajo y me di cuenta que con la violencia no se llega a ningún susto. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue siendo Trapicheando! ¡Vale aquí a ver, maestro! ¡Vale a ser Trapicheando esta vez! ¡Escuchad bien, que es muy importante estar Trapicheando! Trapicheando, 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 Trapicheando. Trapicheando. ¡Pum! 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 ¡Qué importante! ¡Vale your friends, maestro! ¡Pum! ¡La alcaldesa, alicante! ¿Qué pasó? Se sintió muy torera Cuando dijo en el micrófono Manolete, Manolete Si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? ¡Ey! ¡Qué mal! En el presente le dijeron ¡Qué hacer! ¡Cacedo, vete, vete! ¡Cacedo, vete, vete! ¡Trapicheando, trai, trabicheando! ¡Trapicheando, trai, trabicheando! ¡Trapicheando, trai, trabicheando! ¡Trapicheando, trai, trabicheando! ¡Segunda! ¡Vámonos a la segunda! ¡Vámonos a la segunda! ¡Vámonos a la segunda! ¡Cesan! ¡Qué más se ve, pues! ¡Corella! Muchas miles de personas ¿Qué le dijeron a Sonia Castedo? Pidieron la dimisión ¡Claro, si es que es demasiado ya, hombre! El alcaldesa Sonia Castedo ¡Con razón! Que no tiene solución ¿Por qué, por qué? Por todo el mal que ha hecho ¿Qué, qué pasa? La quieren meter en prisión ¡Trapicheando, trai, trapicheando! ¡Trapicheando, trai, trapicheando! ¡Trapicheando, trai, trapicheando! ¡Trapicheando, trai, trapicheando! ¡Sigue, el tercero! ¡Pues el mal! ¡Está bien dedicado aquí a esta chica, papá! ¡Ya está dedicante! ¡Vámonos! Los sindicatos municipales ¿Todos los sindicatos del pleno? Acusan a la alcaldesa ¿De qué, de qué, de qué, de qué? De no cumplir sus compromisos ¡Madre mía! ¡Trapicheando, trai, trapicheando! Con lo bien que ya se expresa ¡Ah, está muy bonito siempre! ¡Muy bonito! Prometió y lo que promete ¡Promete y prometer y prometer! Se lo pasa por encima Se lo pasa por detrás del culete ¡¿Cómo?! ¡Trapicheando, trap, trapicheando, trapicheando, trap, trapicheando, trapicheando, trap, trapicheando! ¡Mira, el cuarto! ¡Uuuh! ...delicado aquí, radiña, amiga esa, vamos a ver Nuria Roca le dijo a Castelo esa gran Nuria Roca, valenciana es usted una choriza uy, que padre dijo choriza y delincuente nada, porque se dio cuenta de lo que había que se ríe de toda la gente después de lo que hemos dicho, madre de Dios y si tuviera un poquito de vergüenza ¿qué haría, qué haría, qué haría? limitaría delante de la prensa trapeceando, trapeceando 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 vamo, 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 vamo vamo, 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 vamo ¡Gracias!